Música Hola que tal mi gente le habla Klaas Santana y quiero invitarlo a todo a que sintonizan a la hora del swing en el super canal donde estaré presentando mi más reciente tema, así que no se lo pierdan junto a mi hermano Rafael Bombabrito, Klaas Santana y quiero invitarle Se ha presentado en muchísimos programas televisivos en Nueva York, Estados Unidos y el Caribe pero esta noche acepta el reto en la que prende la versión y viene a debutar Klaas Santana, poético, romántico, diferente con herramientas suficientes para conquistar el público de la que prende la hora del swing esta noche a partir de las 11, el super canal, la señal que nos une, el debut internacional del super diferente Klaas Santana, esta noche a las 11 en punto, no te lo pierdas, no te lo pierdas, tienes que verlo para creerlo Klaas Santana, sencillamente incomparable El aplauso duro 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 Para Klaas Santana, eso es lo que tenemos esta noche en la parte musical de la hora del swing La que prende, la que todos ustedes esperan Y ya estamos acá con el muchacho Clash Santana En la que prende, la de Swing Un artista prometedor Un muchacho dispuesto A dar amor a través del talento Y a quedarse en el mercado Bienvenido, Clash Santana, con otro aplauso Fuerte En la que prende, prende, prende La de Swing Ya van a ver la calidad que hay aquí Hola, ¿cómo están? Buenas noches Bienvenido hermano a la hora del Swing Aquí tiene tu público entero Cinco millones de gente viéndote en todo el mundo En todo el planeta Saludos, saludos a todo el mundo que está allá afuera viendo Europa, Suramérica, Centroamérica Islas del Caribe, en todo Estados Unidos Que bueno, de verdad Quiero que a este muchacho me den su apoyo Porque tiene un gran talento Y es una gran promesa Una gran promesa dominicana en el mundo en la actualidad Me cuentan de ti Y me dicen que desde muy pequeñito empezaste A tener inquietud por la poesía Así mismo es Que a los 11 años tu abuelo te regaló una guitarra Así mismo es Y ahí empezó el mambo Sí Ahí empezó la historia Luis Santana Así mismo fue Me regaló la guitarra Y desde ese entonces Siempre me ha gustado la música La poesía Pero la guitarra me llevó más allá A querer perseguirla Usted sabe Siempre perseguiste artistas como Juan Luis Guerra Por ejemplo Carlos Vives Maná Usher Y otros más Pero había un artista que particularmente Te llamaba más la atención Bueno, sí Todos esos artistas que usted nombró ahí son Fenomenales Sí, son súper estrellas Pero el artista que en verdad Siempre me ha cautivado su música Es Romeo Santos Un aplauso para Romeo Por su letra Por su inspiración De clase Santana Tremendo canto ator Y voy por esa misma línea Qué bueno Te fuiste por el reggaetón al principio Pero ya pasó eso Y ahora vienes romántico, melódico e inspirativo Qué bueno de verdad Después de la guitarra Viene entonces ya la creatividad El lograr hacer la música Pero hay un cambio de tono Y hay una línea especial en tu profesión En tu carrera Cuando haces el tema nuevo ahora Dime que me quieres Sí, dime que me quieres Dime que me quieres En el cual participan músicos Muy destacados Como son por ejemplo Lenny Santos Del Grupo Aventura Y otros más Háblame de eso por favor Bueno, tuve la oportunidad De trabajar con mi hermano Lenny Santos La leyenda Tremendo productor Sí Y trabajé con los muchachos de INEX También en esa producción Que son los que le producen a Don Omar También Fue algo para la historia De mi carrera Para mí fue Fue algo fenomenal Bueno, pues vamos a ver En esta noche Por qué razón Él es El invitado especial De hoy La estrella De la noche En la parte musical De la obra de swing Recibamos Con un aplauso Duro A Class Santana ¡Arriba! Gracias ¡Agrost! No se mete con cualquiera Ella es de la calle Con su tigueraje No le para a nadie Mujer y bella callejera, no se mete con cualquiera Ella es de la calle, con su tiguera, no le para nadie Yo no creo en su querer, ella a mí me fue infiel Con un tipo que no vale nada, solo da placer Me tenías a tus pies, pero fallaste mujer Todo aquí se paga y eso tú lo sabes más que bien Mujer y bella callejera, no se mete con cualquiera Ella es de la calle, con su tiguera, no le para nadie Mujer y bella callejera, no se mete con cualquiera Ella es de la calle, con su tiguera, no le para nadie Es el dinero y la fama que te llama Pareces una dama, pero a mí tú no me amaras Me encanta tu boquita, tu sonrisa a mí me llama Pero tú eres de la calle, tipo ordinario Ya llegó el invierno, ahora dices que me extraña Quieres cosas bonitas, un paseo para España Hay cosas de aquí que yo la encuentro, me la extraña Pasó un verano entero, tú a mí ni me llamabas Antes me abrazaba y me besaba sin parar Loca con tu tigre, eso me puse yo a catar Puse a enseñarte que la vida es un arte Y la puede conquistar con tu belleza y tu karate Pero te pasaste, te fuiste con el pechafalán Y ahora pide perdón, y eso no voy a dar Sigue tu camino, ya es demasiado tarde Es que no puedo, no puedo más No valoraste mi amor, ahora soy yo Yo no creo en su querer, ella a mí me fue infiel Con un tipo que no vale nada, solo da placer Me tenías a tus pies, pero fallaste mujer Todo aquí se paga y eso tú lo sabes más que bien Mujer y bella callejera, no se mete con cualquiera Ella es de la calle, con su tigreaje, no le para nadie Mujer y bella callejera, no se mete con cualquiera Ella es de la calle, con su tigreaje, no le para nadie Mira mujer como me fuiste infiel a mí Yo sé que por ahí hay una que me va a hacer feliz Yo te lo advertí que era pisada, no mata soldado Y jugaste con mi corazón, ella yo no te quiero ni Así que no me llames, no me textes De mi memoria ya te borré Me rompiste el corazón, ya lo superé Por más que no quiera yo te olvidaré No valoraste mi amor, ahora soy yo quien dice que no Quien dice que no, quien dice que no Mujer y bella callejera, no se mete con cualquiera Ella es de la calle, con su tigreaje, no le para nadie Yo no creo en su querer Así que hace Ella a mí me fue infiel Con un tipo que no vale nada, solo da placer El aplauso duro, 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 duro Gracias, gracias Vengo ahora, no te vayas, arriba Ahora quiero otro aplauso duro Para Claes Santana en la que prende La de Swing Arriba El aplauso duro Ahora si es verdad Que vamos a hacer el número esperado de la noche El número, la canción que destaca a este joven Como una de las principales figuras del género en la actualidad Van a ver la calidad interpretativa y la música de este joven Que hemos apostado a él en esta noche en la hora del swing Quiero, Claes, agradecerte la visita La exclusividad de traer tu tema a la hora del swing ¿Cómo te sientes de verdad? Gracias a ustedes, muy orgulloso de estar aquí Muy orgulloso Les quiero dar las gracias a todos los televidentes que están viendo el programa A todos los televidentes que están viendo el programa, gracias Y a mi gente de Puerto Rico, estamos con ustedes La gente de Puerto Rico, claro Y nuestro apoyo para ellos Exactamente, mi gente de Santo Domingo, ya ustedes saben, los quiero mucho Y gracias por la oportunidad, siempre Que bueno Vamos a tener a Claes Santana muy pronto acá Vamos a hacer arreglos para traerlo con la banda A ver si es posible dentro de 30 días Ay sí, la banda va a caer bien aquí Está afilada Sí Está afilada Vamos a hacer arreglos para traer la banda en 30 días Ya lo saben Esperen el debut de la banda de Claes Santana En este momento ahora vamos a disfrutar su segunda presentación El corte musical video promocional ¿Cómo se llama? Dime que me quieres Dime que me quieres Más adelante me llamas y me dice si lo quieres Para sacarte una visa al concierto de él En la que prende La de swing Claes Santana con el aplauso Turo Saludo Hitsong Dime que me quieres Que no me ha olvidado Que extraña mi beso Si ves en mi labio Si te suene loca cuando duerme sola buscando a su macho Y en la mañana Como yo me enamoré Como yo me enamoré Si te suene loca cuando duerme sola buscando a su macho Y en la mañana Y en la mañana Si te suene loca Si te suene loca Y en la mañana Y en la mañana Con el paika Y en la mañana Estoy junto a ti, dile el corazón si me dé otro chance de revivir el amor, revivir el romance, lo quiero sentir, calma baby, es que no puedo vivir si no estoy junto a ti. Mi amor, permíteme amarte, mire mis lágrimas para que no te quies verdad. Mi amor, permíteme amarte, yo no aguanto un día para que no te quies verdad. Mi corazón destrozado tocó su puerta, y el amor le contestó, ya era tarde y fue parada. Sandoval, Lara, Regón, la fama musical, Clash Girl. El aplauso duro, 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 para Clash Santander en la que preve, debut de lujo en la hora del swing, arriba, gracias.